Estoy por varios motivos. Por la falta de libertad que la señora Presidente nos ha quitado. Espero que restaure la Argentina, porque hasta Dios nos ha ayudado con su belleza. Que nos devuelva toda la plata que nos ha robado. Después por la inflación, por la inseguridad. Y queremos libertad. Para mí se tiene que ir, para mí se tiene que ir, porque no está cumpliendo. Acá la gente lo está respaldando. Pero hoy por hoy la gente que está acá no está ni paga, ni está apoyada por la oposición, ni mucho menos. Lastimosamente no tenemos una oposición que valga la pena. ¿Me entendés? Pero el oficialismo no está haciendo nada para que toda la gente que está acá hoy esté en su casa cenando con su familia. Si estamos acá es porque hay muchas cosas que nos están haciendo. Estamos todos pidiendo seguridad. Pidiendo que se esclarezcan todas las cosas que están diciendo que no existen. Por ejemplo, inflación. Tenemos una inflación terrible. No la reconocen. No reconocen la inseguridad. No reconocen la corrupción que hay en el gobierno. Basta. Basta de tanta intervención en nosotros. Si yo trabajo y gano un sueldo y ahorro, tengo el derecho de hacer con mi sueldo lo que quiera. Y no tengo por qué decirle a nadie lo que voy a hacer mientras no esté delinquiendo. Queremos que están destruyendo el país. No estamos de acuerdo con el modelo chavista, como decimos en este cartel. Y queremos un país, queremos una república. Queremos un país fundamentalmente normal. Con todas las libertades que tiene que tener un ciudadano. Que cada día las vamos perdiendo. Con un gobierno absolutamente autoritario. Que ni ellos saben lo que quieren. Da la sensación de que lo que quieren es arruinarnos la vida. Nada más. Queremos limpieza, queremos seguridad, queremos democracia. Una república y no llenos de corruptos. ¡Viva la Argentina! ¡Viva la patria! ¡Una Argentina libre! ¡Una Argentina libre queremos! Queremos que este país vuelva a ser la Argentina de siempre y que el pueblo tenga sus jubilaciones, tenga sus... todo. Es algo único esto. Que la señora presidenta reaccione, se saque a todos los que tiene y sepa levantarlo. Yo pienso que el país está sin rumbo y de alguna manera hay que hacer de saber a la presidenta que tiene que hacer lo que el pueblo quiere. Que para eso una parte del pueblo, no todo, la votó. Entonces tiene que cumplir con los postulados de la constitución, no meterse con la constitución y tratar de cambiarla. Este país fue siempre de clase media, ese era el orgullo que teníamos. Y ahora todos están siendo pobres. Y además nos quiere... este gobierno nos quiere convertir en... Bueno, ya sabemos lo que dice todo el mundo y es cierto. En Venezuela, en un país que la gente no es libre, que no puede decir lo que quiera. Acá siempre nosotros tuvimos libertad. Así que no pueden hacer lo que se les da la gana. No, y meterte la mano en el bolsillo permanentemente. Eso sería lo de menos, porque si lo repartieran como se... como debieran. Pero no, se enriquecen ellos. Macri también tiene que poner las barbas en remojo, ¿eh? Tiene que poner las barbas en remojo y dedicarse un poco más a arreglar las cosas. Porque hizo una cosa extraordinaria, arregló el asunto del mal donado. Pero después, cero. Solamente aumentar impuestos, que ya no podemos pagar. José Mayón Calda de la organización Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, la asociación civil. Y estamos convocando porque el país está pasando por un momento institucional muy difícil. No se respetan sentencias judiciales. No se respetan los derechos mínimos que tiene la ciudadanía. No se respetan los ciudadanos. Y por eso estamos acá como una de las tantas organizaciones que hoy se están movilizando. Uno de los principales motivos por los cuales vine a esta marcha es la inseguridad. Primero de todo, me parece que a nadie le preocupa la inseguridad. Se tapa que hay inseguridad. Aparte de inseguridad en las calles hay inseguridad jurídica. No hay protección de los derechos de ninguna manera. Los jueces están absolutamente todos comprados. Siempre son los mismos. Hay jueces totalmente partidistas. Después, o sea, el presidencialismo es impresionante. Se tendría que hacer todos los poderes iguales. En cambio, el poder ejecutivo siempre, aunque fue siempre en la historia así, no importa. Esto a veces es peor todavía. Estamos llegando a ser Venezuela, que es lo último que queremos llegar a ser. Tengo 16 cumpleaños de mañana. O sea, hoy. Quizá que pase mi cumpleaños acá. Así que voy a votar también. Sí. Cuando no me parecería, también justo votar. Porque me parece que hay cosas más importantes de las cuales discutir. Pero bueno. Principalmente porque no puedo ni votar al mejor compañero y pretenden que votemos a un presidente. O sea, es de cuarta. Te juro que es de cuarta. Y a mí, generalmente, mi familia es por lo que más me afectó. Tipo, por el campo, por todo. Mi familia se quedó sin plata por un montón de años. Y la verdad que se sintió reperjudicada. Y la verdad que la gente que venga dice tipo, es caretismo, ¿no? Entonces, es número. Y es número para que todos seamos una patria, una nación y podamos seguir adelante. Porque así no vamos a poder seguir. Literalmente no vamos a poder seguir.